David Benavides explota contra Canelo Álvarez y le manda un contundente mensaje y es que el campeón interino de los pesos super medianos está convencido de que él es el mejor de la división hay que recordar que David Benavides cerró el 2022 con su marca intachable dentro de la división de los pesos super medianos donde actualmente Saúl Canelo Álvarez reina con los cuatro cinturones no obstante para el pugilista de 26 años el tapatío solo está buscando la manera de evadirlo porque sabe que es su mayor amenaza para David Benavides el ser el mejor de la división y tener en sus manos el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo CMB debería tener más sentido ya que aunque ganó eliminatorias de algunos títulos y se coronó en las 168 libras esto no fue suficiente para que obliguen a Canelo Álvarez a bajar de su pedestal por si fuera poco David Benavides tendrá otra oportunidad para acercarse a Canelo Álvarez pues si llega a vencer a Khaled Plan en su defensa por el título interino del CMB se ganará una pelea obligatoria con la actual cara del boxeo mundial y espera que en esta ocasión no vuelvan los organismos a encubrirlo ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario